El actor Eduardo Verástegui vuelve a causar controversia en redes sociales y no precisamente por sus opiniones políticas, sino por su reciente visita a la Ciudad de México, donde asistió al famoso Mercado Gourmet de San Juan, en donde venden todo tipo de insectos y carnes exóticas. El actor, decidido apoyar a diferentes comercios en esta pandemia, eligió comer de los criaderos de Veracruz una crujiente tarántula con limón y chile piquín, acompañado con un jarrito de mezcal. Emocionado comentó... Algunos cibernautas criticaron sus gustos, escribiendo que desataría una segunda epidemia. La verdad es que el actor quedó muy satisfecho y muy feliz, siguió su recorrido en busca de un rico helado. Terminando la tarde con un delicioso café. Esto fue Luces Cámara K-Show. Si te gustó el video no olvides darle like y compartir. Gracias.